Arropado entre montañas, el Valle de Liébana es un museo a cielo abierto. Cruce de caminos entre el norte y el sur es escenario de cultura, leyenda y tradición. Un lugar irrepetible, donde el verdor de sus praderas se mezcla con el azul del cielo, el gris de la montaña y el blanco de la nieve, formando un paisaje único llamado Picos de Europa. Un escenario privilegiado donde el año pasado se celebró el Mundial de Raquetas de Nieve y que este año se volvía a engalanar para celebrar la sexta edición de la Picos Snow Running, que en 2019 coincidía además con el Campeonato Nacional de Raquetas de Nieve de la Federación Española de Montaña. Bueno, estamos aquí en el macizo central de Picos de Europa, concretamente en Fuente D, en Cantabria, y estamos aquí con motivo de la celebración de la sexta Picos Snow Running, que es el Campeonato de España de Raquetas de Nieve. El año pasado celebramos el Mundial y este va a ser el cuarto año que celebremos el Campeonato de España. Preparar un evento así no es sencillo, hay meses de trabajo y dedicación. Y en solo unas horas, un equipo de más de 30 personas señaliza, marca y última, cada detalle para que este evento se vista de gala. El parking de Fuente D era el punto de encuentro para los más de 120 participantes, amigos, curiosos y equipos, que iban a presenciar a partir de las 3 de la tarde la prueba. Gracias al teleférico, en poco más de 3 minutos se consiguen salvar los 750 metros de desnivel que separan la base y las cumbres. Fijaros dónde vamos a subir. Entre los participantes, llegados de todos los rincones del país... La verdad está siendo una experiencia brutal, porque plantarte aquí a 1.800 metros, sin haber tenido que hacer esfuerzo, lo que quiere decir que te puede acompañar la gente, subes hasta aquí con el teleférico y te encuentras con esto, que es impresionante, la verdad. Donde Albacete y Murcia, aquí en el Campeonato de España. Sobre todo es gente que le gusta que sean carreras explosivas, como kilómetros verticales. Son competiciones que se desarrollan en pocos minutos y es ideal para competir aquí, que son 8,5 kilómetros y 400 metros de desnivel positivo. Entre los favoritos, caras conocidas de las carreras de montaña y del snow running nacional. Tercer mejor corredor a nivel mundial y favorito para hacerse con el centro nacional, el corredor local Roberto Ruiz. Pues nada, faltan 15 minutos para salir a calentar, estamos bien, hace muy bueno, como veis, la nieve está perfecta y yo con ganas, así que no puedo pedir más. La corredora palentina, Nuria Domínguez, llegaba con la ilusión de cada nuevo reto y la experiencia que atesoran sus piernas de kilómetros por la montaña. Para mí siempre las expectativas es una lucha personal, intentar al llegar a nivel en el que estoy, actualmente he hecho algunas carreras de new running, he hecho algunos entrenamientos cortos, la verdad que muy poquito este año de raquetas, pero bueno, siempre vengo con ganas motivada y es un terreno en el que me desenvuelvo, me gusta, me motiva y vamos a ver qué depara la cosa. A 1.823 metros de altitud y con la mirada puesta en el recorrido, la línea se ve como una hoja en blanco a la que enfrentarse. A las 3 de la tarde, bajo un intenso sol y temperatura de 14 grados, los deportistas recorren los primeros metros del recorrido. La subida a las antenas será el primer ascenso de la carrera y aquí dejaría ver el excepcional estado de forma de Roberto Ruiz, quien en solitario afrontaría ya el resto de la prueba, destacándose del grupo de carrera, entre los que se encontraban Diego Cotera, David López Castán u Oriol Ferrer. La palentina Nuria Domínguez lideraba la carrera entre las chicas, aunque a corta distancia de Anabel Merino o Melanie Peñalbert. La canal de San Luis marcaría la segunda fase de carrera, un trazado rápido y técnico, en el que el estado de la nieve exigía el 100% de los deportistas. Tras casi 9 kilómetros de recorrido, sus rostros comenzaban a dibujar signos de fatiga y agotamiento. En este punto, Ruiz lideraba la carrera sin aparentes problemas, superando hasta en casi dos minutos a su perseguidor, López Castán. A los 47 minutos y 43 segundos, portando una bandera de Cantabria, Roberto Ruiz atravesaba la línea de meta, coronándose como el mejor del campeonato nacional. Cuando he atravesado la línea de meta, pensaba sobre todo en David, que el año pasado, nada más acabar con el bronce, la satisfacción, me llaman y me dicen que mi amigo David se ha muerto en una luz, en Pirineos. Y esta vez corría con él y me ha dado mucha energía saber que en todo momento estaba con él. La verdad es que siempre he estado con todas estas montañas, tesorero, peor que a dos rojos, todas las he hecho con él. Y hacerlo en este escenario, correr también, pues es un motivo doble de orgullo. Casi cuatro minutos más tarde, David López Castán se alzaba con el segundo puesto, rebasando los 52 minutos de tiempo. Con un tiempo de una hora y cuatro minutos, Lucía Ibáñez se proclamaba campeona entre las chicas, después de rebasar en el último tramo a Nuria Domínguez, a la que aventajó en solo 20 segundos. Y en la última subida que yo me veía fuerte, yo veía que ya igual estaba un poquillo más floja, pues he intentado adelantarla y ya ha salido bien. Y al final entraba a meta, pues encantada, aplaudiendo y muy contenta, sí. El Campeonato Nacional de Raquetas de Nieve se quedaba para los de casa, pero la victoria para cada uno llegaba de manera muy diferente, y el rebasar la línea de meta era su éxito particular. Coincidiendo con la caída del sol, llegaba la segunda parte de la fiesta. Una raquetada nocturna de cuatro kilómetros y medio y doscientos metros de desnivel, por parte del recorrido del Campeonato de España. Era el turno de los amateres, que llegados de todos los rincones de España, querían sentir de una manera muy especial los picos de Europa. Y, bueno, pues es una experiencia nueva, ¿no? Yo raquetas he hecho de día, con sol, con luz, y la experiencia nocturna con frontales y con gente que, pues eso, que no conoces y porque encima vengo sola, pues bueno, estoy a gusto. Y ahora con ganas de que llegue la hora de la raquetada, que nos han dicho que vamos a ir por parte del circuito con el que ha ido esta mañana y que además va a haber alguna sorpresa, a ver qué tipo de sorpresa es y, bueno, que seguro que está bien, que esta gente se lo lleva currando todo el año. Nos vamos a participar en una raquetada nocturna. Es la primera vez que participamos en una raquetada nocturna. Ver el atardecer desde las montañas y sentir el gélido o aire nocturno de las cumbres es una experiencia única. Una raquetada de 4,5 kilómetros y 200 metros de desnivel, lo cual es bastante asequible para todos los públicos y aparte tenemos preparados espectáculos de luz, de antorchas, con el teleférico también tenemos preparada una sorpresa, yo creo que a la gente le va a encantar. Terminaba la fiesta ya por la noche en la localidad de Espinama, con la entrega de premios y las felicitaciones entre rivales, que también son amigos, con las miras y apuestas en el próximo año. Because Snow Running. Mucho más que una carrera.